Audita en programa federal prológica por parte de la Delegación Federal de Economía en Quintero Arro para determinar qué pasó con el recurso millonario bajado de este programa y que la Secretaría de Infraestructura y Transportes ejerció en la remodelación de mercados en Chetumal, particularmente en el Lázaro Cárdenas e Ignacio Manuel Altamirano, ello porque fue un recurso millonario y las obras han presentado observaciones. Vamos a revisar que los recursos se hayan usado correctamente para efecto de darlo por cerrado y en su defecto, si el ayuntamiento así tiene a bien, pues ya entonces estar pensando en la etapa dos, o sea, otros conceptos que no se consideraron en la etapa uno. Es una revisión ciertamente, podríamos decir que es una auditoría, es una revisión que tenemos que ver que los conceptos que se plantearon en el proyecto original pues fueron efectivamente utilizados. El delegado de Economía en el Estado, Julio Aranda Manzanero, agregó que se hará un levantamiento físico y se dará un reporte al área jurídica de la Instancia Federal en México. Señaló que a raíz de estas observaciones el programa no se ha cerrado y no se puede empezar una segunda etapa de remodelación si no se ha concluido esta primera. Básicamente vamos a hacer un levantamiento físico de lo que se dijo que se iba a hacer y lo que se hizo, para efecto entonces ya de reportar a nivel central al área normativa, a la parte jurídica de México, del programa que se llama ProLógica, que fue a través de donde se bajaron los recursos, para ver si ya podemos cerrar el proyecto. Estos mercados, una vez terminada la remodelación, presentan filtraciones y demás problemas que fue lo que derivó en esta revisión. Para Notivision Canal 10, Juan Pablo Hernández.